Desde el área de convenios lo que hacemos es contactarnos con las obras sociales, presentar la empresa, comentarles cómo son nuestros servicios, nuestras prestaciones y así poder lograr un vínculo para trabajar en conjunto. Nosotros a eso le llamamos girocama, de forma que tanto las clínicas y hospitales puedan agilizar lo que es el girocama de ellos y así poder ingresar mayor cantidad de pacientes. Somos un equipo multidisciplinario de salud que asistimos en el domicilio al paciente, por supuesto que a través de la autorización de las obras sociales, porque esto es todo a través de las obras sociales, de acuerdo al requerimiento que el paciente necesite. Las prestaciones son de enfermería, médico, quinesiología, terapista ocupacional, fono, psicología, alimentación y equipamiento. Dentro del equipamiento manejamos lo que es la mediana complejidad y la alta complejidad. De hecho nosotros podemos armar una terapia en un domicilio. Dar Salud va a brindar con la mejor calidad un paciente internado en su domicilio como si estuviera en una clínica. Bueno, más allá de trabajar en la parte médica, hay una parte de contención familiar. Tratamos de manejar y la manejamos muy bien, porque más allá de que el paciente tenga que tener sus últimos días de vida, tiene que tener la mejor calidad posible, también es importante la contención del familiar. Lo que respecta a profesionales de la salud y más específicamente lo que es internación domiciliaria, hay una ausencia o hay una falta de profesionales, específicamente en enfermería. Nosotros para al menos suplir un poquito esa ausencia, lo que tenemos es un instituto que forma enfermeros para obviamente suplir la ausencia. Hoy la medicina ha sufrido dos cambios, ha tenido un cambio de paradigma. Mejor dicho, se volvió lo que era antes, la atención en domicilio. Eso llevó a que los profesionales se capaciten en la atención en domicilio. En el marco de la crisis que hay institucional con lo que respecta a la internación, la internación domiciliaria le da una posibilidad de calidad de atención al paciente y a la familia. El cuidado paliativo es una rama que muy pocos profesionales hacen. Sabemos que el final de vida es próximo, que el paciente no se va a curar o la persona no se va a curar, pero sí se puede dar calidad de vida. Aquí llamamos calidad de vida que la persona no tenga dolor, que pueda estar los últimos días o los últimos meses con el familiar, con las personas queridas, que pueda llegar a despedirse. Ahí intervenimos nosotros, donde acompañamos no solo al paciente sino también a la familia, que es un pilar en este cuidado. En materia de nutrición hay dos tipos de tratamientos que tenemos y que se dan domicilio. Una es la nutrición enteral y la otra es la nutrición parenteral. La nutrición enteral es a través de una sonda que se coloca a través de la nariz, que son pacientes que no tienen tolerancia a la dilución. Y la parenteral es a través de una vena. Bueno, tanto uno como otro se hace con enfermería especializada y médicos nutricionistas que se hacen en domicilio sin ningún inconveniente. La alta complejidad son pacientes que necesitan de un servicio de 24 horas de enfermería y equipamientos de alta complejidad. ¿A qué llamamos equipamientos de alta complejidad? Respiradores, BIPAP con frecuencia, oxigenoterapia continua. Esos equipos nosotros podemos decir que tenemos la especialidad en cuanto a que, o sea, nos especializamos en eso. Todo paciente de alta complejidad es atendido por dar salud. Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y hasta Catamarca. O sea, tenemos pacientes en todos lados. El manejo de ese equipamiento lleva a una formación muy específica. Y nos destacamos por eso. No solo por hacer la formación, sino por hacer la atención en el domicilio. La mediana complejidad no lleva tanta carga horaria en lo que es la atención de enfermería. Si es más específica, de acuerdo a la patología del paciente, pero la puede brindar cualquier prestadora. Nosotros nos especializamos más en lo que es la alta complejidad, que no la da cualquier prestador. Es una empresa que surgió de la nada. Surgió como cualquier empresa, cualquier microemprendimiento en realidad. Y hoy es una empresa que está en todo el país, en cada una de las provincias o en la mayoría de las provincias. Es una empresa que no tiene techo, que no solo da medicina de alta calidad, sino el recurso humano. O sea, la empatía de ponerse en el lugar del otro. Y el sentido de pertenencia. Dar salud tiene. Es una familia grande. Donde uno se siente contenido, donde uno se siente escuchado, donde uno puede hacer infinidad de cosas que lo van a apoyar para realizarla. Es la segunda casa. Hay muchas empresas que brindan internación domiciliaria o atención en domicilio. La diferencia que hay con dar salud es que garantiza la calidad de atención. Con profesionales muy informados.